Estamos en una nueva fecha que en esta jornada de sábado se está jugando aquí en el complejo de Santa Cristina en el sector de los niches donde Provincial Curico Unido acaba de terminar un partido que ha jugado con Ranger 3-0 ha ganado Curico Unido en este campeonato de fútbol joven Gatorade equipo de Curico Unido que es dirigido por Damián Muñoz esta novena fecha donde se ha jugado acá en nuestra ciudad y donde estamos junto a Gabriel Harding porque de los tres goles que obtuvo Curico Unido dos de ellos fueron anotados por Gabriel ¿Cómo estás Gabriel? ¿Qué te pareció este partido y los goles que tú pudiste aportar justamente para poder ganar en esta mañana contra Ranger? Buenas tardes, nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro, intenso veníamos convencidos de plantear nuestro juego, sabíamos a lo que ellos venían también no iba a ser un partido fácil, además era un clásico, había que dejarlo todo dentro de la cancha y gracias a Dios se nos empezaron a dar las cosas los primeros minutos pudimos abrir el marcador y quedarnos arriba posterior a eso volvimos a anotar casi finalizando el primer tiempo y quedamos condicionados con una expulsión de ahí al segundo tiempo fue más que nada correr por el compañero ellos tuvieron mala posición pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de mantener la calma hicimos el tercer gol y nos pudimos relajar un poco sin bajar la intensidad y yo creo que gracias a la unión del grupo estuvimos unidos los 90 minutos pudimos sacar el jugador menos que teníamos adelante y no nos vimos complicados en ese sentido un buen resultado entonces para esta mañana sí, buenísimo, veníamos no tan bien en la tabla y con este resultado ya vamos retomando bien, gracias a Gabriel Harding junto también al gol de Jorge Catejo Curicu Unido logra obtener entonces este 3-0 contra Ranger en este fin de semana de fútbol que se está jugando aquí en el complejo de San Greta Cristina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!